Y para hablar de estas seis primeras designaciones, saludo con muchísimo gusto a Roy Campos. Usted lo conoce, es analista político, presidente de consulta Mitofsky. Roy, buena noche, gracias como siempre por tu tiempo. Al contrario, gusto en saludarte. Oye, mira, antes de empezar, no necesitaba anunciar nada. O sea, a ver, estamos a 100 días de la toma de protesta. Entonces, ¿por qué la necesidad de anunciar algo? Entonces, siempre hay que analizarlo. En lugar de uno por uno es, ¿por qué se anuncia? ¿Qué se busca hacer en este anuncio? Pensaba yo hace ratito justo esa parte, Roy, que en otros fragmentos de la historia presentan a todos de una, tiempo antes de que se tome protesta. Desde mi punto de vista, es un asunto que va relacionado a estar todos los jueves y el fin de semana en la conversación. Y la siguiente semana será la misma. Exactamente. O sea, el dividirlo, normalmente lo que se hace es como dices, faltando dos, tres días van anunciando, incluso el día anterior. Incluso guardan algunos para ya habiendo tomado protesta. No, aquí es desde mucho antes. Y es para mandar mensajes y controlar la agenda. El de Ramírez de la O era mandar mensajes a los mercados financieros. Este anuncio de hoy, cuando tú analizas quiénes están, manda un mensaje internacional de que es un gobierno moderado. Aquí no hay ningún extremo, no hay súper extremistas de izquierda, donde predominan la capacidad, la experiencia. Yo creo que manda mensajes y el mensaje es el que hable Marcelo Obrard, también mensaje de unidad. Todo está lleno de mensajes, porque les podía haber dicho, oigan, ustedes son secretarios, vayan haciendo su plan de trabajo. No, el hacerlo público y hacerlo como lo hace, generar el suspenso para la próxima semana, llenar espacios y manda un mensaje internacional por el tipo de gente que escoge. Sin duda. Y son perfiles en su mayoría científicos, académicos, Roy. Es decir, no se nombraron políticos de carrera, no se nombró a un exgobernador en medio ambiente, a un exprocurador de justicia de la República en la cancillería. Es decir, son perfiles académicos y científicos la mayoría. Oye, olvidémonos aquello que el 90% honestidad y el 10% capacidad. Aquí no, aquí está capacidad, experiencia, prestigio. Salvo Ernestina Godoy, que no conozco el caso, todos los otros tienen experiencia en el extranjero. Es un buen mensaje entonces, Roy. Sí, es un mensaje de tranquilidad al mundo, de que va bien. Si nos vamos uno por uno, a ver, cada uno tiene una importancia, pero muchísima. Por ejemplo, este gobierno desdeñó a la comunidad científica, hasta la quiso meter a la cárcel, las acusó, cambió esquema de las becas, nombra una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Es decir, más allá de desestimar el Conacyt, le das un valor agregado. Desdeñó, a ver, desdeña a este gobierno a la comunidad ecológica, por haber defendido la selva maya, le llamó pseudoecologistas. Bueno, pone a alguien de prestigio a dirigir una Secretaría de Ecología, porque en este sexenio se tuvieron tres secretarios de ecología. No, yo creo que sí hubo los mensajes. Ahora, la importancia de Ernestina Godoy, a ver, Consejería Jurídica de Presidencia, cuando tiene la mayoría calificada, significa que los documentos para modificar la Constitución salen de ahí. O sea, no es cualquier puesto en este momento cuando tiene mayoría calificada. Estoy predicando con Roy Campos. Roy, Marcelo Ebrard, personaje importante nombrado en Economía. El mensaje creo que es más que obvio, 2026, Tratado de Libre Comercio, México-Estados Unidos. Yo creo que no hay un personaje que mejor pueda llevar este proceso que Marcelo. Totalmente, totalmente. Mira, a pesar de ser secretario de Economía, desde que lo nombraron, todos pensamos en que es un puesto internacional. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque se les vino la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Él participó en la del 17, él estuvo allí, conoce al gobierno de Trump y creo que están un poco pensando que es Trump el siguiente. Entonces, ponen a Marcelo, ponen también a Juan Ramón de la Fuente, que conoce el entorno y el ecosistema de Washington. Entre los dos van a llevar esas negociaciones. Yo creo que está muy claro el tipo de... Cada puesto tiene un mensaje bien específico. El de Agricultura, ¿no? Verdegué, que conocemos muy bien el apellido. Paisano, por cierto, de nosotros. Mazatleco, sí. Su familia, Mazatleco, ¿no? Pero creo, creo que su mensaje inicial, donde no solo habla de agricultura, sino del problema del agua, es muy claro lo que están pensando para futuro de este país. Hay que cuidar el agua. Sí, que es uno de los tres ejes de Verdegué. Sí, exactamente. No, yo creo que... No, sí, tiene el otro de los alimentos transgénicos, pero el que mencione el agua se conecta con una juventud que ve el futuro de otra manera. No, yo creo que esta primera tanda, la primera tanda le salió perfecta. Los perfiles, la forma, el principio, creo que no hubo ninguna voz en contra, he visto... He leído una, Roy, no voy a decir quién, si quieres, ahorita te la paso en corto, pero nada más he leído a un personaje que ha criticado el gabinete. Veremos mañana las columnas. Sí, vamos a ver las columnas, porque seguramente si les buscan, a ver, hay gente que no quiere a Marcelo Ebrard, o sea, ¿no? Y la forma, pero Marcelo Ebrard tiene su prestigio, y justo el ser secretario de Economía se conecta con un sector empresarial que no lo ve mal. O sea, no lo ve mal, o sea, sí es un interlocutor para el sector empresarial. Sí, pareciera, Marcelo, más allá de quien lo conoce, que es una persona que no busca problemas y ha estado relacionada tanto con el exterior como con el interior, es decir, tanto con las naciones, pero también con el empresariado. No, 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 hay que recordar, o sea, fue el verdadero opositor de Claudia Schoeman en la interna. Era uno de los dos y el que ganara la interna prácticamente era el favorito para ser presidente. Los dos están ahí, los dos hablaron el día de hoy, el mensaje es muy claro. Ahora, es prematuro, muy prematuro, Roy, pero al paso de los meses y de los años van a empezar a salir las corcholatas y vaya que hay perfiles. No, de muchos, muchos, ¿no? Y seguramente va a haber hasta cambio generacional, yo creo que no va... Estos de alguna manera pueden ser corcholatas, pero creo que va a haber un cambio generacional y va a venir de los otros. La siguiente semana no sé cuáles sean, hay algunos que son muy obvios, el de salud parece que está muy dibujado, ¿no? Pero todavía hay duda en gobernación, en seguridad podría haber algo de duda, Pemex, energía, educación. Creo que en las otras sí nos puede dar algunas sorpresas o algunos otros tipos de análisis. El de hoy es que le salió muy bien en todos sentidos. Alicia Bárcena, quien el día de hoy, hasta el día de hoy es canciller y lo seguirá haciendo hasta el último día de septiembre, si no pasa otra cosa que no creo que pase, en las reiteradas entrevistas que tuvo en los diferentes medios de comunicación se ha dicho muy contenta porque más allá, sí, de las relaciones exteriores y de los puestos que ha ocupado en asuntos internacionales, pues sus raíces, la ciencia y la ecología, el medio ambiente. Sí, total, de hecho trabajó, trabajó en la parte ambiental en los inicios de su carrera. Sí, subsecretaria de ecología en el 82. Sí, de nada más, conoce, conoce el tema. Y además el prestigio de ella internacional, o sea, la directora de la CEPAL, trabajó en un chorro de organismos, conoce el mundo, conoce las soluciones. Yo la conocí hace muchos años, cuando yo estaba en el INEGI, me invitó a dar unas pláticas sobre el voto joven y luego la conocí en la parte de las mujeres. O sea, en donde sea tenía prestigio, yo creo que es impecable y ahora en ecología, o sea, en ecología, a rehacer una relación con un grupo ecológico que no ve bien a este gobierno, que siente que cambió las leyes para hacer obras sin... Todo es, yo creo que tienen su chamba bien, bien, bien organizada. Cada uno de ellos, cada uno de ellos está bien. Yo, la verdad, qué bueno que hay alguien que se queje, pero no, en general yo creo que no veo nada malo. Ahora, ¿López Obrador está metido aquí? Pues yo creo que no, yo creo que todas estas son decisiones bien de Claudia. O sea, que hayan trabajado en el gobierno de López Obrador, pues es lógico, o sea, no fue alternancia, sin unidad. Pero no rescató, no rescató del gobierno de López Obrador a los perfiles criticados o mal vistos. Rescató a Bárcenas, rescató a Ebrard, que son personajes importantes. Juan Ramón de la Fuente, ni se diga, claro. Sí, claro. Ahora... Por cierto, Bradley entregó la cancillería a Bárcenas y Bárcenas a de la Fuente, los tres estaban ahí. Ya por último, Roy, tiradas las primeras seis cartas, calificados todos los perfiles como óptimos a ocupar los puestos que se les han designado, la cosa es que tengan la libertad de decidir bajo su experiencia y no bajo el yugo de una presidencia de la República, es decir, que tengan libertad de decisión. Sí, total, oye, y agrégale a Ramírez de la Voz, ¿no? Claro, ese ya está apuntado. Los siete van bien. Hay que ver también luego las subsecretarías, que son las que operan, y la libertad con la que trabajan, ¿no? Que se respete lo que piensen. Porque en el sexenio anterior hay que recordar lo del aeropuerto, que sus cercanos le decían al presidente que no lo cancelara y lo canceló. Es decir, opinaron y no se les hizo caso. Perfecto, Roy Campos. Seguridad, salud, Pemex, ¿qué otras prioridades? Educación. Educación, claro. Sí, 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 yo creo que esas vienen, ¿no? No sé si algunas otras, pero salud, muy importante, creo que ya está dibujado. Gobernación y inseguridad, que todavía hay duda de qué pueda pasar. Educación, que es el futuro del país. Si ahí se cargan a una ideología de una vez, va a haber crítica. Claro. Vamos a ver ahí. Bueno, Roy Campos, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios. Al contrario, saludos y buenas noches. Gracias, es Roy Campos, analista político, presidente de Consulta Mitowski.